Hola gente de YouTube. Esta semana me voy a ocupar de homenajear a las 44 víctimas del hundimiento del submarino argentino Ara San Juan, aún desaparecido. El Ara San Juan, S-42, es un submarino tipo TR-1700 de fabricación alemana, que desde 1985 sirvió la Armada Argentina hasta su desaparición en 2017. El submarino es de propulsión diésel eléctrica convencional con sistema snorkel, concebido para ataques contra fuerzas de superficie, submarinos, tráfico mercante y operaciones de minado. Actualmente se encuentra desaparecido en el fondo de las aguas del mar argentino. El 15 de noviembre del 2017 interrumpió sus comunicaciones cuando iba en dirección a Mar del Plata, con 44 tripulantes, por lo que se ordenó su búsqueda. El 23 de noviembre un vocero de la Armada informó en conferencia de prensa que se había registrado una implosión en la zona en la que el submarino fue detectado por última vez. Luego de ello, ni el gobierno, ni la Armada han hecho mención explícita de la suerte corrida por el submarino, pero los familiares de los tripulantes salieron de la reunión afirmando que el submarino se había hundido y todos habían muerto. En la búsqueda de las causas de la catástrofe, se considera la posibilidad de que la reparación de media vida del submarino, llevada a cabo durante el gobierno de Kirchner, haya sido un acto de corrupción que afectó la estructura de la nave, registrándose filtraciones de agua que afectaron las baterías y provocaron la explosión final. Como siempre, gracias por el espacio y nos vemos la semana que viene. Añádete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos.